Son tres cursos, es una sesión de tres cursos para profesionales activos en el sector forestal, un curso para auditores de manejo forestal, un curso para auditores de cadena de custodia y un curso sobre técnicas de auditorías y la norma ISO 19.011. Esos cursos forman parte de nuestro programa de capacitación para auditores y para consultores y representantes de empresas y les ayuda a calificarse, si así lo desean, como auditores FCC. ¿Cómo lo ve el argentino en materia forestal? ¿Cómo están trabajando? ¿Están haciéndolo bien? Bueno, la verdad es que somos una empresa internacional, nuestra oficina está en Sudáfrica, se llama Astra Academy y estamos ofreciendo cursos para auditores FCC en todo el mundo. Entonces, no podría decir que estoy muy familiarizado con la situación actual en el sector forestal en la región, pero me doy cuenta de la importancia que tiene el sector forestal, sobre todo aquí en Misiones y espero poder contribuir a que más profesionales se formen en aspectos relacionados con el sector forestal, con la certificación y con aspectos de sostenibilidad en el sector forestal. ¿Qué implicancia traen estos cursos en el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad? Estos cursos dan una oportunidad a los participantes para mejorar sus conocimientos y sus habilidades relacionadas con los estándares FCC que incluyen aspectos sociales y también aspectos ambientales.